Oración para hoy. Hoy, 30 de agosto de 2024, Purple Petunia Flower. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 10, 27 a 28. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por cambiar nuestros corazones, para que entendamos que somos tus hijos. Aún en medio de confusión y maldad, miedo y dolor, tú nos traes felicidad. Sabemos que tu diestra nos sostiene y que al final nos librarás de todo mal. Permite que tu espíritu obre en todas partes. Danos paciencia cuando se necesita tiempo en nuestros propios corazones y en los corazones de todos los pueblos quienes también te pertenecen. Continúa fortaleciéndonos para que incluso la carga más pesada no nos aplaste y podamos regocijarnos en la esperanza, ya que tú enmiendas todo mal para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Amén.